Muy buenas, ¿qué tal estáis mis queridos amantes del corazón? ¿Qué tal está mi gente del canal? Bueno, hoy os traigo un vídeo de esos que os gustan tanto de hemeroteca, ¿vale? Y he decidido hacer este vídeo pues porque esta semana ha vuelto a salir a la palestra María Patiño señalando a los demás, no sé qué, no sé cuánto, y yo que me conozco la historia y con la ayuda de mi colega Paola Calvo, que es seguidora de este canal, te mando un beso Paola, te debo una pues os voy a poner toda la información completita para que nadie os lo pueda discutir, ¿vale? Para que María Patiño no vaya por ahí señalando a nadie, señalando a los demás de cómo hacen su trabajo y eso que aquí voy a tratar la mentira de los carteles, ¿vale? La imputación de un hecho que era falso, que ella le hizo a Rocío Flores y a Antonio David porque le dio la gana con pleno conocimiento de que estaba mintiendo. No me voy a meter en más cosas, eso ya lo dejaré para otro vídeo porque hay por ahí un episodio que recuerdo de cómo se inventó unas palabras que Rocío Jurado sabiendo que murió y no le puede desmentir. Se inventó por toda la cara unos hechos cuando también se lo estaba inventando con pleno conocimiento de que era una fantasía, ¿vale? Las últimas palabras que Rocío Jurado le dijo a ella cuando está grabado ese momento y no le dice eso, ¿vale? Pero bueno, eso si queréis para otro vídeo, ¿vale? Hacérmelo saber en la caja de comentarios y os dedico a otro vídeo para eso en los siguientes días. De este os voy a pedir, ¿vale? Sé que siempre lo pido, pero en este os voy a pedir un empujoncito, os voy a pedir que me ayudéis porque, claro, estas difamaciones que esta gente hicieron en ese programa, pues en su día tuvieron muchísima más difusión de la que podemos tener nosotros. Estamos hablando de que aparte de la audiencia que tuviera ese programa, todos los medios que estaban en contra de Antonio David se hicieron eco, prensa digital, un montón de gentuza en Twitter y en redes, ¿no? Entonces, pues sería conveniente que esta recopilación que me voy a currar en este vídeo y que os voy a explicar, pues que tuviera mucha repercusión. Entonces, suscribiros, que es completamente gratuito, darle a like, botoncito de like, así el vídeo se comparte más y si podéis darle al botón de compartir, coger el enlace, compartirlo en vuestros grupos de WhatsApp, de Facebook, en Twitter, en todas partes, pues la verdad es que sería de mucha ayuda, ¿vale? Si le pegamos un apretón, pues que la verdad predomine. Os digo cómo comienza la historia y esto, por si hay alguien que se pierde el contexto y demás, pues básicamente es la historia de los carteles. Hay una mañana que amanece en Málaga, Rocío Flores, y se encuentra que en su barrio, en la puerta de su casa y por lo visto por el camino, ¿no?, para el colegio de su hermana pequeña, pues hay gente que están retirando, para que no lo ven los niños, carteles de la fotografía de su padre con la palabra maltratador abajo. Rocío Flores pone una denuncia. Esta noticia la dan exclusiva a Marta Riesco en el programa Ana Rosa. Socialité, como es de la fábrica de la tele, pues evidentemente puso en duda que hubiese carteles, puso en duda, de hecho sacó hasta vecinos diciendo que no habían visto ni un cartel por el barrio, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Pues que de repente a María Patiño una mañana se le ocurre, bueno, mañana a mediodía, en la hora en la que echaban Socialité, se le ocurre, pues mira, voy a dar una exclusiva, además si veis por aquí el cartel, no sé si llegáis a verlo, Antonio David, nadie le quiere perjudicar la imagen, se está victimizando, ¿no? Exclusiva de María Patiño. O sea, ya no siendo colaboradora, que esto ya siendo colaboradora me parecería patético, sino siendo presentadora, tía, siendo presentadora además de varios programas de las fábricas de la tele, pero es que el Socialité es el suyo. Da la exclusiva en Socialité y además con rotundidad. Tenemos un juicio, existe un juicio, y todos tenemos acceso a verlo, donde hay cámaras de seguridad y testigo que han dado por probados, que es Antonio David el que pega los carteles. Y además fueron tres o cuatro carteles. Increíble. Han aparecido en Málaga, donde se le señalaba como maltratador. Y cuestionamos que a pesar de la investigación que realiza nuestra compañera Laura Royer... Investigación, cuidadito, con el FBI. Prácticamente encontramos dos, tres carteles, pero ninguno más. Encontraron dos, tres carteles porque todos los carteles los dejaron ahí en una esquinita para cuando llegase el Socialité, ¿vale? Lógicamente hubo un juicio donde fueron a testificar vecinos. Fíjate tú lo complicado que es y bastante improbable que testigos vayan a testificar en contra de Antonio David para decir que los ha pegado él. Porque lo primero es porque es mentira porque Antonio David estaba en Madrid. Sí, ahora lo vais a ver. Pero es que además, si Rocío Flores es la que está poniendo esa denuncia, ¿qué sentido tiene que lleve testigos que vayan en su contra? Eso tendría que ser que la policía fuera a investigar y preguntarse a los vecinos y dijera, pues mira, fue Antonio David. Pero lo veo bastante complicado, la verdad. Donde había cámaras de seguridad. Cámaras que están cerca de donde estás tú. Ella sabe hasta dónde están las cámaras, ¿vale? O sea, ella la firma con esta rotundidad. Que Antonio David era la persona que colgaba esos dos o tres carteles para señalarlo como maltratador. Estamos hablando de un perfil de una persona. Él solo se pega a los carteles por el barrio de camino al colegio de su hija, ¿vale? Llamándose a sí mismo maltratador. Y ahora María Patiño, que es conocedora y plenamente consciente. O sea, no es decir, manda una información falsa, melancolado. No, 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 no. Es que ella es conocedora de que lo que está diciendo es mentira. Porque dice que tiene los vídeos, que lo ha visto, ¿vale? Que tiene todo, que tiene la documentación. Y como no existe, pues podemos llegar a la conclusión de que se lo está inventando sabiendo que se lo está inventando, ¿vale? Y encima tiene el morro de decir esto al final. Persona que ha tenido la capacidad hasta ahora de engañarnos a muchos. O sea, está diciendo que Antonio David tiene la capacidad de engañarnos a muchos. De darnos informaciones contradictorias. ¡Qué morro, tío! ¡Qué morro! ¿Cómo vas a decir eso, ¿vale? Esto, bueno, lo repite en varias ocasiones durante el programa, en la exclusiva del día. Que ha quedado bastante claro el modus operandi de Antonio David Flores en estas últimas semanas. El modus operandi de Antonio David, ¿vale? Es decir, María, es que es el propio Antonio David. Montan el show. María, ¿qué me estás diciendo? Que es el propio Antonio David que lo hace. El que imprime esos panfletos, esos carteles y los pega él mismo por la calle, por esta calle por donde estamos. Yo solamente te digo que estamos hablando de un juicio y que tú y cualquier compañero tiene posibilidad de acceder al resultado. Todos los compañeros tienen posibilidad de acceder al resultado de ese juicio menos ella, ¿vale? Porque si tenías acceso, María, lo podías haber visto antes de dar la exclusiva. O sea, estás mintiendo y te lo estás inventando porque te da la gana. O sea, es que ni siquiera entiendo el motivo, no sé la motivación, si es pelotear tanto a los jefes porque antes se había puesto a criticar a Rocío Carrasco y era para compensar. Yo es que a María Patiño lo que le he estado notando es que ella iba en contra de Rocío Carrasco durante los primeros episodios del documental. Esto es falso, Fidel es un mentiroso, Rocío Carrasco no está diciendo la verdad, yo conozco esta información de Chipiona, lo que está diciendo Rocío Carrasco se lo está inventando. Y entonces luego ha querido como ser la más pelota, ¿vale? O sea, la primera, la que más se moja, la que más defiende a la fábrica, como compensando. Entonces yo creo que aquí se le fue la mano compensando. ¿Qué es lo que pasó? Pues que Antonia V la retó a que, bueno, si tenía esos vídeos y esa documentación, que la saque. Dueños y productores de la fábrica de la tele. Óscar Cornejo, Adrián Madrid, María Patiño. Os reto para que en un plazo de 48 horas le mostréis a vuestra audiencia el número de juzgado donde se ha celebrado el juicio. El día que se celebró el juicio, las declaraciones de esos testigos que están en el juicio, las imágenes de las cámaras de seguridad cercanas a mi domicilio, donde decís que soy yo el que se ve colocando los carteles, esos folletos, con mi cara y con la palabra de bajo, maltratador. Mostrárselo a vuestra audiencia. Pero no lo vais a hacer. ¿Sabéis por qué? Porque jugáis con la mentira. Engañáis a vuestra audiencia. Jugáis con la difamación. No lo van a hacer y no lo han hecho porque no existe. O sea, no pueden mostrar algo que no existe. Pero es que para más, ¿vale? Al día siguiente, al día siguiente, lejos de rectificar, lo vuelven a confirmar. ¿Vale? Vuelven a hacerse eco de la exclusiva del día anterior en el mismo programa. Ayer mismo, en este mismo punto, en este mismo programa, tú, María Pateño, dabas un bombazo. Según una información que tú tienes documentada, Antonio David había sido el causante. Esto en Twitter se había liado, toda la gente usa estaba haciéndose eco de una noticia falsísima, ¿vale? De imprimir y pegar los carteles en los que se le acusaba de maltratador. ¿Con qué objetivo? Pues con el único objetivo de dar pena, victimizarse. Ok, día siguiente, no solamente no rectifican, sino que lo vuelven a firmar. Resulta ser que llega Antonio David, le pone una querella, ¿vale? Le pone una querella penal por injurias y calumnias. No solamente a María Pateño, sino que si no recuerdo más, que además yo tuve conocimiento de esta querella, en esa querella, si no recuerdo mal, estaban también los dueños de la fábrica de la tele. La movida es que después de la diligencia se decide que se impute un delito de injurias con publicidad, ¿vale? Con publicidad es porque está hecho en un medio de difusión. La movida es que cuando tú pones una querella, ¿vale? Tú puedes poner una querella y tú dices, mira, yo considero y creo que contra mí se han hecho estos delitos, este, 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 este. Y luego el juez pues dice, pues yo considero que este no. Por ejemplo, en el tema de la operación de luz se desestimó el cohecho, ¿vale? O sea, en el tema de la operación de luz se quitó el delito de cohecho, ¿vale? Y el que se está investigando ya solamente es la revelación del secreto. Entonces, en este caso, pues yo personalmente pensaba que iba a tener recorrido el tema de la calumnia. Pues claro, aquí no es que estén llamando a Antonio David mentiroso. No lo están acusando de ser un liante, un montajista, un mentiroso. Pero no, claro, es que aquí se habla de Rocío Flores poniendo una denuncia en la policía. Entonces aquí ya estás imputando un delito, una denuncia falsa. Pero bueno, como a lo mejor no lo dice, Rocío Flores fue y puso una denuncia falsa. Que me suena que sí, ¿vale? Que dejó caer que Antonio David utilizó una vez más a su hija para que su hija fuera la que se manchara las manos. Pero bueno, al final tenemos que respetar lo que se ha decidido, ¿vale? Y es que se impute un delito de injurias con publicidad. Ya con la querella puesta, Rocío Flores hizo una serie de comentarios reprochándole a María Patiño lo mentirosa que es. Y entonces ahora de repente, María Patiño, que había hecho, después de haberlo repetido varias veces en Socialite y la exclusiva de su programa. Si veis ya la cara aquí es diferente. Por lo visto en Sálvame, una tarde, en mitad de un programa. O sea, vete tú a saber en qué momento. Lo mismo estaban hablando del pan, que estaban hablando del bocadillo o la palmera que se estaban comiendo. Y hizo ahí el comentario, ¿no? Y pasó desapercibido, ¿no? No como la exclusiva. Que fue la exclusiva del día en Socialite. Se hicieron eco todos los medios, todas las páginas. Las repitieron a la siguiente. No, 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 no. En otro programa, por la tarde, María Patiño hizo un comentario, ¿no? Y le están reprochando a Rocío Flores que hay que ver que no se enteró, ¿vale? Pues claro, Rocío Flores está viendo Telecinco 24 horas. Con todo lo que había ahí. Que tú, al principio, cuando ocurre todo lo de la pegada de los carteles, dices que se había realizado un juicio. Qué vergüenza que tengas que quedar de mentirosa y que, mira, que está ahora la reportera diciendo que tú dijiste esto, pero que era mentira, vamos. Y estés ahí con la cara. El 3 de noviembre de 2021. Claro, que ellos se creen que no les va a pasar nada. Ellos se creen con impunidad. Voy a decir esto, voy a decir lo otro. Rectificas y dices que te ha llegado la información nueva y que ese juicio todavía no se ha celebrado. Que rectifica. Que rectifica. Entonces, ¿por qué Rocío y Gloria Camila no han visto esta segunda parte en la que tú rectificas esa información? Básicamente porque la hizo en otro programa en un momento súper random. O sea, en un programa de por la tarde que duró cuatro horas y lo haría entre medio de un par de comentarios sin importancia y nadie se hizo eco. O sea, hay que ver, ¿eh? ¿Por qué Gloria Camila y Rocío Flores no se han dado cuenta de tu rectificación? Pues porque fue en otro programa y no tuvo la misma difusión. Claro. O sea, es como si yo te digo que aquí yo te imputo un delito y ahora mañana en una historia de Instagram, mientras que estoy hablando de los refrescos que me bebo, pues te digo, Ah, y por cierto, al final lo que dije era mentira y sigo hablando del refresco. Hombre, no. No se puede tener tanto morro, ¿eh? Y además mira cómo lo dice, ¿sabes? O sea, no lo dice como diciendo, me equivoqué, la información que di fue mentira, di una exclusión falsa, esto no es así, no hay cámaras, no hay testigos. O sea, dice, bueno, que tengo que decir una cosa, tengo que darle unos matiz a lo que dije el otro día. Efectivamente la información está en marcha, o sea, hay una investigación en marcha también. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes? Dándote las de qué. ¿Dándote las de qué? Si hace un mes decía lo contrario y defendías a Antonio David. 3 de noviembre de 2021, María Patiño rectifica y asegura que el polémico juicio contra Antonio David por los cuarteles... O sea, eso es una rectificación. ...no se ha celebrado. La periodista dice que la investigación todavía está en marcha. Poco más de dos meses han pasado ya desde esta corrección. Una intervención de nuestra presentadora que parece que Rocío Flores no ha visto. Vamos, ni Rocío Flores ni ninguno de los medios que se habían hecho eco de lo primero. Ni Rocío Flores ni nadie, vamos. Es que nosotros sabemos esto, de hecho, por este vídeo de Socialite, dándole difusión a la rectificación, porque pretenden curarse en salud con esto. Dijo también, imputó un delito a mi padre diciendo que ella tenía pruebas donde salía un vídeo de mi padre poniendo los carteles que ya sabéis que aparecieron en nuestro barrio con la palabra maltratador. También dijo que se había celebrado un juicio. Dijo que había habido juicio y que había cámaras de seguridad que podían comprobar donde estaba Antonio David pegando los carteles y que había testigos que lo vieron y que todo el mundo podía acceder al resultado. O sea, no es como que dijo, bueno, creo que había juicio. No, 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 lo dijo con total rotundidad. 2021. Lógicamente hubo un juicio donde fueron a testificar vecinos, donde había cámaras de seguridad y que acreditaron que Antonio David era la persona que colgaba esos dos o tres carteles. Pero cuatro días después de confirmarlo, rectifica la información que había recibido y deja claro que ese juicio por los carteles con la cara de Antonio David y la palabra maltratador no se ha llegado a celebrar nunca. Sin embargo, la hija de Antonio David se ha perdido ese momento y nadie le ha avisado. Efectivamente, por seguir en esta marcha y la investigación también. O sea, como si fuera una periodista buena, ¿no? Que te da buenas informaciones. Pero es que encima, en el vídeo, si os dais cuenta del montaje, encima intentan señalar a Rocio Flores. Intentan señalarla como, eh, ¿qué pasa? No te enteras de lo que no te interesa, ¿no? Y aquí, Antonio David le vuelve a pegar un tiróncito de oreja. ¿Por qué? Pues porque ocurre lo siguiente. Resulta ser que en La Vanguardia, ¿vale? Se da una exclusiva por parte de Albert. Me imagino que estaría en contacto con... No lo sé, ¿vale? Pero Albert Domenech, nuestro compañero, da la exclusiva de que el juzgado, antes de declarar la fecha, ¿no? Antes de fijar la fecha del juicio, ¿vale? Ya una vez que está todo, ella declara, ¿vale? Porque ella declara en varias ocasiones y ella reconoce, que eso lo tenemos por aquí, eso lo tenemos por aquí, en la revista Semana, aquí en la revista Semana. Ella reconoce ante el juez hablar de que tenía pruebas, pero no confiesa que miente, ¿vale? Que rectificó, que rectificó sus palabras públicamente apenas 72 horas después. A lo que Antonio David dice que eso es falso, que no rectificó, como acabamos de ver. La información se da un 30 de octubre, vuelves a aparecer en Socialite al día siguiente, día 31 y vuelves a aparecer, el día 1 de noviembre en el mismo programa y en Sálvame por la Tarde. Era festivo, por eso hubo tres días seguidos de Socialite, donde no rectificaste nada. Otra mentira más, ¿vale? En tu programa dijiste que habías visto unas imágenes de un vídeo grabado por las cámaras de seguridad, donde se veía a mí colgando unos carteles. Dijiste que se había celebrado un juicio donde habían ido vecinos a testificar, ¿vale? No solo me injuriaste, sino que además me imputaste un delito, ¿ok? Antes de poner fecha de juicio, como os iba diciendo, la jueza le pide una fianza de 120.000 euros. Que tengo que reconocer una cosita, ¿eh? Que a mí me parece mucho 120.000 euros como una fianza para asegurarse que en el caso de que haya un tema civil, una indemnización, pues la pague. A ver, estamos hablando de un delito que no supondría prisión, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que ella asume y se hace responsable de lo que ha hecho. O sea, ella podría, por ejemplo, llegar al juzgado y decir, o cuando le llega la querella, decir, oye, rectifico, me equivoqué. Intentar que la denuncia no tenga recorrido. O sea, en unas diligencias previas, todavía tú coges con la misma difusión, pides perdón, rectifica y dices, esta noticia fue falsa, ta, 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 ta. Y seguramente no la admitan a trámite y no pongan juicio, ¿vale? Pero ellos van para adelante, ellos van hasta el final. ¿Por qué? Porque es un delito que no tiene pena de prisión. Es un delito que lo que tiene son multas, ¿vale? Entonces, sabiendo que son multas, pues me da igual, me da igual. Y además que son multas, si no me equivoco, pues claro, estamos hablando de un tema penal por injuria. Si no me equivoco, en un tema penal, la multa, a no ser que haya indemnización, ¿vale? La multa no va a pantonear aquí, creo. Y creo que es improbable que tengan que leer la sentencia en ningún sitio. Por lo tanto, claro, ella dice, si me ponen una multa, que me pongan la multa, no va a tener la misma difusión que lo que he dicho. Pero yo por narices y por cojones, perdonadme la expresión, mi información para adelante para no reconocer que me lo he inventado, ¿vale? En total, esto lo recurrió, no sé en qué quedó el tema de los 120.000. Sé que lo recurrió, ¿vale? No sé en qué quedaron, ya ha pasado tiempo, la verdad. Pero lo que sí sabemos es que María Patiño, cuando Albert saca esta exclusiva, con todo el pomelazo, lo desmiente y dice que es falso en su Twitter. El juzgado de instrucción número 34 de Madrid ha iniciado el proceso de apertura del juicio oral, ¿vale? Todo esto que voy a decir, evidentemente, yo siempre intento decir las cosas bien y explicarlas bien, pero lo digo con el propio auto fechado a día 14 de abril de 2023, ¿vale? Aquí está el auto, ¿de acuerdo? No me estoy inventando nada, este auto lo tengo yo en mi poder. Antes de que vengan los de siempre a decir lo de siempre. De hecho, he tardado tanto porque tenía la información, pero no tenía la confirmación de la información, que para mí es prioritario, ¿de acuerdo? Entonces, las dos noticias que hemos podido conocer hoy, las dos noticias que son actualidad, este miércoles, día 26 de abril, son que por una parte se ha abierto o se ha solicitado, no, no se ha solicitado, después de solicitarse, se ha acordado la apertura del juicio. Esto que tienen que esperar, es que tampoco ya se sabría la fecha del juicio, no sé por qué está tardando tanto, pero vamos, si no han dicho nada entiendo que todavía no han tenido esa fecha. ¿Oral? Seguramente será para principios de este año, lo que sea. ¿De acuerdo? Contra María Patiño, por esa querella presentada por Antonio David Flores, acusando a la periodista de un delito de injuria hechas con publicidad, que es lo que hace que esto pueda además ir por la vía penal y no civil. Total, mucha cara, muy poquita vergüenza, la verdad, ¿vale? Y bueno, aquí a Antonio David le pega un repasito, que es lo último que vamos a ver, ¿vale? María Patiño, la vanguardia no miente, Alberto Menet no miente, la que llevan mintiendo desde hace más de dos años eres tú. Vuelves a mentir de nuevo a toda la gente que te está siguiendo en redes sociales. Tú, periodista, me sorprende que conociendo el auto de la misma forma que lo conozco yo desde hace más de una semana, te atrevas a tachar a un profesional, periodista, compañero tuyo, de poco profesional, llamándolo mentiroso. Cuando sabemos de sobra que la mentirosa en toda esta historia eres tú, no has dicho ni una puñetera verdad, ni en el programa ese que presenta Socialité, ni en Sálvame, ni en Twitter, ni a tus seguidores, ni al juzgado. Queda claro, ¿no? Podríamos extendernos mucho más con este caso, tengo un poquito más de clip, pero creo que son más que de sobras ya, o sea, creo que están más que suficientes. Así que, María Patiño, estás tú para señalar a nadie, estás tú para señalar jamás a nadie, ¿vale? Familia, os estaré leyendo, si queréis más vídeos como este, hacérmelo saber en la caja de comentarios, os mando un besote enorme y hasta el siguiente vídeo. Chao, chao, que paséis un buen fin de... Si te ha gustado el vídeo, dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal!